¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, hasta el día 8. La verdad es que yo animo a todos los agricultores y ganaderos que se visiten, que lo vean, de Burgos, de todos los sitios, porque es bueno para todos. Se aprenden cosas, siempre hay innovaciones y además podríamos decir que es un día también de compartir con amigos o con otros agricultores para ver, como decíamos al principio, las principales novedades in situ en el campo. Novedades del sector como nos trae todas las semanas a Sajas. Recuerden, si quieren seguir informados, vuelvan con nosotros la semana que viene.